Hola muy buenas a todos, yo soy Alberto, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Prototype y bueno, continuando lo dejamos Vamos a ir hacia la misión He's uptown at St. Paul's Hospital, he runs some work there Wait, wait, hold up, there's more Alright, so I did some research on Hope, Idaho It was an army town On July 21st, 1969, he banished the maps The official word was that it was an anti-government gun-nut standoff Some militia killed a bunch of people, and the feds killed the militia Now, there was only one survivor Elizabeth Green She looks an awful lot like a college student, but it's not bad for 55 years old Hope I don't need an experiment The people I've killed, they're in there, I can hear them, see the things they've done What the fuck are you talking about? I don't understand it all, I'm supposed to do these things, but it's right, they can feel it What the fuck are you talking about? I'm Dracula I'm Dracula And... What the fuck are you talking about? I feel like he's been doing this Ostras Parece que se ha descontrolado el virus y nos está empezando a matar Bien, antes de nada Vamos a hacer las mejoras Vamos a coger poderes, supervivencia Sí, esto mejor Mejora de salud Y hasta ya no podemos mejorarnos nada más Nos coge todo Bueno, nos acaban de dar unos pocos puntos Por haber cogido la pista esa Madre mía ¡Suscríbete! Comprar movimiento, puño expansivo No lo puedo comprar aún Necesito puntos Si consumo a gente ¿Me dan puntos? No, no me dan puntos por consumir gente Y por infectados Tampoco Con infectados Tampoco me dan puntos Aquí hay puntos de estos de pistas, creo Ah, no, son Infectados Cazadores Y... Pues esto sí que me tiene que dar puntos Sí, pues esto me dan puntos Bien Ah, es verdad Es verdad que es que no tengo poderes ¡Aaah! ¡Qué guay, ¿no? Déjame en paz Madre mía, chaval ¡Qué asco! Venga, fuera ¡Qué guay, chaval! ¡Ah! ¡Qué guay, chaval! ¡Qué guay, chaval! ¡Hé! ¡Aaah! ¡¡Qué guay, chaval! ¡¡Qué guay, chaval! ¡Ah! ¡Gracias! Vale, yo creo que ahora sí que sí Que era el puño expansivo Puño expansivo, este era Ahora sí Ahí estamos Bien Ya tengo la mejora No sé qué es lo del gasto militar Pero no tengo ni papa Ole, patada voladora ahí al canto Y ahora sí que vamos a iniciar la misión No sé qué es lo del gasto No sé qué es lo del gasto No sé qué es lo del gasto ¿Por qué? No sé qué es lo del gasto 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 Alguien No sé qué es lo del gasto Lo directamente ¡Gracias! 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 Los inicia de la zona, requesting flag package. Package on vector able. Watch for their arrival on your 6. Field team... We're going. Come back. Fue perfecto, ellos usaron Karen para llegar a mí, usaron los materiales genéticos que he tomado para hacer un arma para tratar de me retirar. A la vez que descubrí que ella estaba trabajando por Blackwatch, ella estaba desaparecida. Pero yo tenía un problema más grande. Un cáncer de weaponizado estaba me quemando de dentro. Necesitaba un doctor, ¿vale? Un especial tipo de doctor. Necesitaba Ragnar. ¿Cómo se siente estar infectado con algo que no puedes controlar? Como... mi propio cuerpo quería morir. ¿Has visto cómo se siente el parasito? Un cáncer de inteligencia que se despejó de su hogar. Sí, lo hice. Una vez. Antes de que lo maté. Bien, vamos a la misión. Vamos a consumir un poco para... Para, bueno, para tener un poco más de vida. Ahí estamos. Un cuerpo vivo. Esto me va a dar más vida. Bien, con esto tengo más que suficiente. Lo podemos dar más vida. Cuando... Porque... Quiero hablar. Se me la va a dar más vida. Lo podemos dar más vida de esto. Si. De acuerdo. Misión. Se me la va a dar más vida. Se me la va a dar más vida. ¿Se? Pues... No te voy a cambiar... ¡Suscríbete! Bien, pues bueno chavales, voy a cortar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito y suscribíos Y hasta la próxima ¡Adiós!